Es natural Cuando se tiene algo Cuando se quiere O se tira por ahí O se olvida O se devuelve Vengo a llevar Yo que te traje tanto Siempre a manos llenas Hoy aquello que te di Vengo aquí Me lo devuelvas Devuélveme mis palabras Al oído y dulcemente Y los pedazos del alma Que me robaste Al quererte Devuélveme sus placeres Devuélveme aquel amor Y ya que ya no lo quieres Devuélveme el corazón Y no nomás el corazón Mi amor Lo quiero todo Es natural Cuando se tiene algo Que ya no se quiere No se tira por ahí O se olvida No se devuelve Vengo a llevar Yo que te traje tanto Siempre a manos llenas Hoy aquello que te di Vengo aquí Vengo aquí Me lo devuelvas Devuélveme mis palabras Al oído y dulcemente Y los pedazos del alma Que me robaste Al quererte Devuélveme sus placeres Devuélveme aquel amor Y ya que ya no lo quieres Devuélveme el corazón Devuélveme el corazón